Ahora sí, vámonos con Naye, ¿qué nos tienes? Adelante con ella. Muchas gracias, Ceci, no puede faltar la sección de belleza, y ya estamos con Paulina Medellín. ¿Cómo estás, Paulina? Gracias, encantada de estar aquí otro lunes con ustedes. El día de hoy nos traes un outfit del Día del Padre. Así es, les traigo una sugerencia de outfit para los papás, para que se los lleven a comer, a festejar, a donde quieran. Y está súper sencillo y súper básico. Platícanos de esto. Bueno, aquí, por ejemplo, traemos una opción también, es saco, camisa y tenis, zapatos, más o menos, para que se vean súper bien. A ver, Paulina, yo ya me metí aquí porque quiero que me platiques muy bien cómo tienen que estar los papás. Guapísimos, bien delineados, bien guapos de todo. Así es. Y luego, a ver, ¿qué más? Aquí tenemos las imágenes. Así es. En la imagen del lado derecho, tenemos un pantalón básico de mezclilla con una camisa y un saco y unos tenis zapatos. En la foto izquierda, tenemos una playera, pantalón de mezclilla, un saco más corto y tenis. Tenis. Y se ven súper, súper bien. O sea, ahorita anda mucho el tenis de moda. Así es. Tenis de todos los colores. Claro, claro. Y hasta, no me digas que está para trabajar, que ir a la oficina. También. Es que, es que no son solo tenis, son tenis zapatos. Tenis zapatos. Ándale. Porque si, si, si lo, exactamente, como tobillera, nada más, porque en la imagen del lado izquierdo, el pantalón es entubado, entonces se nota que no trae. En la del lado derecho, ahí sí, sí, este, sí podría ser como un calcetín, pero no tan largo. A ver, dime, ¿para todas las edades, Paulina? Claro, los papás que se atrevan a hacerlo, está perfectísimo. Sí, hay gente ya. ¿Qué es eso, Paulina? Por favor. Los jaborrucos de veinticinco y más. De veinticinco y más, de treinta y cinco y más, está padrísimo. La verdad es que ya te encuentras gente de sesenta, sesenta y tantos años. Sí, claro. Que se están diciendo así. Sí. Oye, se están diciendo así, todo el mundo. Y es que está padrísimo, porque, por ejemplo, pues, todo el mundo tenemos, o sea, todos los papás tenemos un pantalón básico, una camisa, o un saco, o una sudadera. Entonces, se ve padrísimo. No siempre hay que estar, este, tan formal, pero hay que estar guapos para cuando sea su festejo. Perfecto. Entonces, buenas recomendaciones. Fíjense bien, mis muñecas, cómo tienen que vestir a sus muñecasos. Y sobre todo, que se atrevan a cambiar. Así es. ¿No? Sí. Eso es bien importante. Aquí tenemos a nuestro modelo. Un aplauso. ¡Bárbaro! ¡Ándale! Dice nuestro modelo, qué barbaridad, Paulina, que existe, pues. A ver, platicanos. Bueno, él trae un pantalón básico de mezclilla, unos zapatos tenis, una camisa básica en cuello B, para que se vea padrísimo. Y, como ensamble, trae una camisa de mezclilla de manga larga. Esa es una muy buena opción. O, podemos combinarlo también. Vamos a hacer el cambio. Así es, con la misma camisa básica, quítate, por favor, tu... Vamos a quitarle la de mezclilla y... Con la misma camisa básica y el mismo pantalón, nada más... Un saco. Si es algo un poquito más formal, un saco y cambia completamente. Y se ve padrísimo. ¡Dale, muy bien! Una vuelta, una vuelta, modelo. Una sola prenda, nada más se cambia y ya un cambio total. Un cambio total. Y es lo mismo que traía con algo básico, nada más el saco le hizo otra diferencia. Y fíjate cómo cambia, ¿verdad? Así es. Oye, si queremos algo más informal. Y ya si quieren algo más informal, más de tarde-noche, podría ser igual, con el mismo pantalón, la misma camisa, pero en vez de un saco, una chamarra y ya está más acorde a algo más informal de noche. Y se ve padrísimo también. ¡Qué veras! Increíble, ¿eh? ¡Guau! Miren nada más los cambios. Oye, además nos sirve de buena idea porque a veces que no tienes tanta ropa quizás. Exactamente. Y con una prenda que cambien le das un giro totalmente diferente, ¿no? Así es. Por eso, este, es algo, lo básico que tenemos en casa, pantalón de mezclilla, camisa corta. De esta negra o blanca. Exacto, ya lo único que podemos cambiar. Ahí estamos viendo todo el look. La chamarra o el saco. Miren nada más. Así es. Padrísimo. Y se ve padrísimo. ¿Cómo cambian? ¿Qué tal va? Sí, claro, y que en un momento, puede ser. Te quiero con saco, por favor. A ver. Claro. Sí. Puede ser. Ya lo único que puede ser cambiar, señora. Es más elegante, más corta. Claro, claro. Fíjense bien cómo se ven de ver a los caballeros. Depende del saco, la chamarra. Así es. Si andas de mezclilla. En fin, fíjense bien cómo cambia ahorita en estos momentos. La perspectiva. Miren, miren, miren. Sí, claro. Miren nada más. ¿Qué tal, señora? Y se ve padrísimo. Y elegante. Y elegante. Así es. Para cualquier ocasión. Para cualquier ocasión. Y es lo básico. Lo único que cambiamos es el accesorio de arriba. Es todo. No necesitamos más. Muy bien. Si quiere cambiar algo más, señora, cambia el marido. No, no, no. Ya si quiere algo más. Es como tú te ves también muy guapo, chavar. Es que me asesoró ella. Sí, no, también. Yo le pregunté antes de venirme, ¿cómo me voy? Me dijo, así. Bueno. Tu número telefónico. 33 12 46 33 60. Estoy a sus órdenes. Muy bien, Paulina. Muchísimas gracias. De lujo. Gracias a nuestro modelo. Guapísimo. Muñezazo. Gracias. Con esto nos vamos. Un mensaje y regresamos. Vámonos. Gracias.